Tiene casa sola y conmigo quiere jugar La calentura a mi mente le dijo a dónde va a llegar Ya no me recuerdes de tu amor Fueron mis palabras cuando la empecé a dar Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Tengo una por Nueva York Y otra por el gron Una novia por Dubai Y una baby de Japón Pero yo no estoy pa' darte amor Si tú fuiste la que traicionó Mejor quédate soltera Aunque conmigo te veías macona Y juntos rompíamos la cuarentena Estaba metido en un dream Montado en un panamera Sabía que me seguía Pero mami si no era Y puede que te extrañe Y me sentí cuando yo me bañé Con las notas cabronas me ponen fire Choreé hace un tiempo Estoy viviendo por el valle Me alejé de la ciudad Para no toparte en la calle Es que más te he condenado Condenado, condenado Mucho tiempo ha pasado Ha pasado, ha pasado Te quiero por mi lado Por mi lado, por mi lado A tu amiga me he tirado Me he tirado, me he tirado No me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Se arregla de un plano para verse con su ex Porque está tóxica Quiere tenerlo para hacer un par de cositas Ella está buena, ella sabe que está bonita Quiere un palo, se te dejo junto con Tori Mallory valenciana con un cuerpo de modelo Sus padres no la quieren Su papá me tiene celo Por mi guille de cantante Y en el cuello quiero hielo De tú encima mío Y en la boda quieres verlo por ley Tú jugaste con mi corazón fake Tu cintura es la comida Como come cornflake, ok? Tienes la actitud y eres mala Me hiciste mucho daño, baby, ahora resbala Quiero andar contigo, yo tengo la mente sana Ya no extraño ningún polvo Si fumamos marihuana, no me acuerdo Ahora solo erizo mal recuerdo No te iré, te denme ningún texto Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Porque tú eres una por dos Yeah, yeah, yeah Y mirala en el beat, yeah Miguel MC Music ¡Suscríbete al canal!